¿Qué es la comunidad de Amazcala? El municipio del Marqués es la cabecera municipal que es La Cañada, Amazcala, Santa Cruz, La Griega, Chichimequillas, Cerro Prieto, Alfajayucan, Saldarriaga, Atongo, Jesús María. Son todas estas comunidades participantes donde nosotros nos encontramos con esta problemática que no hay suficiente recurso económico para que ellos puedan solventar esta discapacidad de sus hijos. Son artistas y danzas participantes que se están... Son artistas y danza 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 participantes que se están...